¡Suscríbete al canal! Bueno pues eso esperaremos y ahora si sin perder mas el tiempo comencemos con las preguntas Y la pregunta numero 1 o preguntas son de Cat798 y nos dice ¿Cuántos arcos pasarán para que Mirio recupere su don? Una pregunta muy interesante ya que muchos estamos al pendiente de la recuperación del don de Mirio La situación es un poco complicada ya que Mirio se encuentra inactivo actualmente ya que no puede usar su don Y se necesita de un momento realmente épico en el que Mirio se encuentre forzadamente en el campo de batalla Para que así Eri en circunstancias de desesperación o algo así logre hacer que Mirio recupere su don Como ya lo venía mencionando en el arco actual es muy complicado que se dé debido a que Mirio no se encuentra en el campo de batalla Y me parece muy poco lógico una aparición en este momento Si se llega a dar este momento a mi me gustaría que fuera en unos 2 o 3 arcos aproximadamente En un momento en el cual los villanos tomen el control y sea necesaria toda la ayuda posible Siendo este el caso en el que Mirio incluso sin Quirk decida ir a ayudar a los héroes Para proteger a los ciudadanos que se encuentren en peligro Digamos que una situación similar a esta pero que todo el país se encuentre bajo amenaza Y ese sería mi momento ideal para que Eri le regrese su don Obviamente también como mencioné me gustaría que Eri tomara la determinación de proteger a Mirio Utilizando su Quirk para salvar en lugar de para perjudicar a las personas Y sea así como logre que Mirio recupere su Quirk lo cual sería un momento genial Pero bueno pasamos con la siguiente pregunta de Kat Que nos dice quien sería el primer enemigo que enfrentaría a Lemillion cuando recupere su don Y esta es una pregunta muy interesante Ya que muchos dicen que el podría detener a Giganto Machia o al mismo Shigaraki Y la verdad es que estas son situaciones muy complicadas A pesar de que si Lemillion tiene un potencial inigualable Debido a que es prácticamente intangible a la hora de atacar Pero por ejemplo yo no lo vería peleando realmente contra Giganto Machia Si tuviera que tener un enemigo realmente grande Pues si me gustaría que por lo menos sostuviera una batalla momentánea Contra Shigaraki o el mismo All for One si se llega a dar el caso Creo que ese sería un excelente escenario para mi Pero está claro que Lemillion no lo derrotaría Así que si tuviéramos que ver un duelo mano a mano No sé tal vez me gustaría una batalla con Stain Ya que este también tiene una movilidad asombrosa Y de igual manera si logra descifrar el quirk de Lemillion Lo pondría en un escenario realmente complicado Pasamos con la siguiente pregunta de Kat que dice ¿Podría uno de los tres grandes morir al final o cerca del final del manga? ¿Quién sería y cómo sería? Y bueno creo que de estos tres el más probable Como ya lo venimos hablando en esta misma pregunta Sería Lemillion Ya que es el personaje con mayor relevancia Y hasta lo que nos contó Sirnai Ai Quien es capaz de ver el final de las personas Lo único que nos confirmó es que Lemillion llegaría a ser un gran héroe Por lo cual en un acto de heroísmo Podríamos ver el fallecimiento de Lemillion Y se confirmaría completamente la transformación de Lemillion en un gran héroe Y bueno creo que otra de las muertes que podrían ser interesantes Sería la de Tamaki Pero creo que las probabilidades están todas a favor de Lemillion Al menos eso pienso yo Y por último nos dice Si fueras Horikoshi ¿Qué estudiante, héroe y villano matarías? ¿Cómo serían las muertes de los personajes que matarías? Wow esto está un poco complicado De hecho hablando de estudiantes Desde que nos plantearon la posibilidad de que Mina perdiera la vida La verdad es que me llamó mucho la atención Ya que causaría un cambio muy importante en Kirishima Otro personaje que creo que también causaría gran evolución a Deku Si es que fallecieras Sería el mismo Bakugo Por lo cual también se me haría muy interesante Digamos que el objetivo es que sean muertes con causa Hablando de héroes Creo que si es muy necesario que perdamos a Endeavor El actual héroe número uno Para que así haya un enorme cambio en la sociedad Al haber perdido a uno de los más grandes héroes que había Y bueno hablando específicamente de villanos Ya nos quitaron a Twice Así que por el momento no me gustaría que otro muriera Pero si tuviera que elegir a uno Tal vez Mr. Compre sería una muerte algo fuerte e interesante de ver Ya que es un personaje muy equilibrado Pero verlo morir podría causar impacto en el resto de sus compañeros Así que no lo sé Me llamaría la atención Pero bueno pasamos con la pregunta número dos Que es de Dylan Choqueflores Y nos dice ¿Crees que todos los héroes pierdan la batalla? Tal pérdida que tendrán que huir de Shigaraki ¿Podrá el símbolo de la paz ir a la pelea con Shigaraki y morir como un héroe? Bueno aquí son varias preguntas Pero la verdad es que están muy relacionadas En cuanto a si los héroes perderán la batalla No creo que directamente sean completamente derrotados Es decir que si fuera una derrota total por parte de los héroes Simplemente todos los héroes serían asesinados Porque la liga de villanos no va a contenerse como si lo hacen los héroes Así que si o si los héroes deberían ganar entre comillas O hacer que la liga de villanos se retire Para que las cosas vuelvan a retomar su curso habitual No veo una victoria total de la liga de villanos Pero tampoco es que pierdan Creo que es más un empate Aún así la situación está totalmente en contra de los héroes Ya que como lo dije También los héroes dependen del apoyo social De lo que la sociedad piense de ellos Y después de la catástrofe que se acaba de realizar En una ciudad completa Simplemente el apoyo popular lo han perdido Sería muy genial verlos huir de Shigaraki Pero como lo dije Creo que aún no es el momento Porque Shigaraki no está en su mejor forma Quizá a futuro si lleguemos a ver a un Shigaraki dominando la sociedad Con esa tan esperada era oscura Creo que sería muy muy interesante Y bueno Hablamos del caso All Might Símbolo de la paz retirado La verdad es que desde que se dio la batalla final de All Might Siento que es un personaje que ha perdido mucho peso en la trama Porque obviamente ya no puede intervenir en los combates Y ha pasado a ser simplemente un mentor de Deku Y a pesar de ser un mentor Creo que tampoco ha apoyado mucho en esa situación Ya que el mismo Endeavor tomó ese lugar Y de hecho creo que de mejor manera que el mismo All Might Así es A mi parecer Endeavor entrenó de mejor forma a Deku Ya que son más similares Y ambos se entendían mejor Por lo cual ni eso le han dejado al mismo All Might Y como ya he dicho en varias ocasiones All Might es uno de mis personajes favoritos Y no me gusta verlo en esta situación Pero obviamente Horikoshi lo dejó con vida Después de esa épica batalla por una razón Y bueno espero que sea una muy buena Un regreso de All Might es posible La verdad es que las cosas se ven muy complejas Número 1 Volver a tener el One for All Lo veo muy complicado De hecho no sé si esto sea posible Recuperar parte de las brasas a lo mejor Pero no lo sé Curarse de la herida que tiene Creo que esto sí es posible Gracias al poder de Eri Ya muchos lo hemos comentado La herida puede ser curada Pero no sé si esto de alguna forma La ayude a All Might Yo creo que es un personaje que merece tener su cierre Y no estar tan en el limbo como está actualmente Pero confío en Horikoshi Y que haya reservado un excelente puesto Para All Might Quien aún sigue siendo el símbolo de la paz en la sociedad Pero bueno pasamos a la pregunta número 3 Que es de Emanuel Ibarra Y nos dice ¿Crees que Gigantomachia tendrá algún don Que lo ayude a neutralizar Sino totalmente por lo menos un momento El tranquilizante y logre acercarse a Shigaraki? De hecho de esto estuvimos hablando en el directo Ya que como habíamos mencionado Se me hace muy complejo Que con un simple anestésico Gigantomachia pueda ser derrotado Ya que como nos mencionaron en el mismo manga Los quirks que tiene Gigantomachia Están diseñados para ser un guardián Con una enorme resistencia en el campo de batalla Y una durabilidad casi infinita Entonces yo creo que si yo fuera el doctor Queriendo crear a un guardián invencible La situación de que alguien intente dormirlo Siempre estará latente Es por eso que es posible Que Gigantomachia tenga un quirks adicional Que lo ayude en esas circunstancias Es decir si de alguna manera Él se duerme O es dormido por algún tipo de droga Como es este el caso Tenga un quirks que se active en esas situaciones Podríamos llamarlo como el quirks Zenitsu O algo así para los que entienden la referencia Y este quirks le permitiría moverse Incluso estando dormido Probablemente de alguna manera mecánica Simplemente para seguir órdenes Tal y como funciona el cerebro de Gigantomachia De cualquier forma Pero este sería un quirks muy interesante A mi parecer Porque si o si Giganto debe cumplir su objetivo De llegar con su maestro Shigaraki Ya que creo que estos dos frentes abiertos Están obligados a unirse Pero bueno pasamos con la pregunta número 4 Que es de Guillermo Santos Y nos dice ¿Al One for All almacenar dones Y potenciarlos Que Mirio aceptase el One for All Cuando Deku se lo ofreció Le hubiese devuelto su don? Una pregunta interesante La verdad es que no creo que sea tan complicada Porque bueno tienes razón El One for All sirve para acumular poder Y también dones al mismo tiempo Pero obviamente son los dones Que se acumulan a generaciones anteriores En este momento Mirio no posee su don Por lo cual no simplemente podría recuperarlo Después de tener el One for All Obviamente si Mirio llegara a recuperar su don Este también se uniría al One for All Acumulándose nuevamente Y si lo llegara a pasar También se transferiría el Quirk de Mirio En dado caso Pero que el simple hecho de recibir el One for All Le regresara su Quirk Eso no es posible A menos de que claro Haya un Quirk dentro del One for All Que haga esto Pero eso solo es una suposición Y bueno pasamos con la pregunta número 5 Que es de Cristobal Taiba Y en realidad tiene dos preguntas Que nos dice ¿Crees que sea posible Que Shigaraki le robe a Deku parte Haciendo énfasis en parte El One for All Como el látigo negro Y parte de la energía acumulada Y bueno hemos hablado mucho al respecto Sobre si es posible o no Que Shigaraki le robe el One for All a Deku Y la verdad es que la posibilidad está muy latente Ya que el mismo Shigaraki nos confirma Que tiene la confianza de que si puede hacerlo Así que probablemente si lo logre Pero me sonaría muy interesante Que Shigaraki lograra neutralizar los dones O el don que Deku ya conoce Y gracias a esto Él también pueda activar otro don Obviamente después de un tiempo Deku podría recuperar el One for All Debido a que como ya lo sabemos Este es un Quirk de voluntad propia Y al parecer eligió directamente a Deku Por lo que es posible que este logre recuperarlo a futuro Si es que le des robado el don completo O parte del don como mencionas Y bueno la segunda pregunta nos dice ¿Crees que Deku en algún punto Se ve obligado a viajar al extranjero? ¿Dónde se nos dijo que trabaja su padre Hisashi Midoriya? Y bueno esta es una pregunta interesante Ya que muchos me han preguntado al respecto de su padre Actualmente todavía no hay información Que nos diga que va a aparecer O que esté próximo a aparecer Como ya lo mencionas Su padre se encuentra en el extranjero Así que si por alguna razón Deku tuviera que realizar el mismo viaje Que All Might Es decir ir a un país extranjero Para así entrenarse y perfeccionarse Y así posteriormente Regresar a la UA A defender su país Pues que visite a su padre en ese momento Sería una posibilidad Sabemos que en algún momento Su padre va a ser presentado Pero no sé si estamos generando Demasiadas expectativas al respecto Por lo que eso nos ha dicho No es un personaje que realmente Tenga tanta relevancia Aunque no lo sé Como en algún momento lo dije Si su padre realmente tiene relevancia Podría estar conectado A la situación de que Deku Haya ido con el doctor De All For One En un principio Pero como dije Solo son especulaciones Y por el momento No sabemos nada de su padre Pero bueno Pasamos con la pregunta número 5 Que es de Francisco Torres Y nos dice ¿Crees que Endeavor Muera en la pelea con Shigaraki Antes de la revelación De que Davi es Touya? Una pregunta muy genial Y la verdad es que yo creo Que sería muy desperdiciado Si Endeavor llegara a morir Antes de enterarse De esta situación Obviamente uno de los momentos Más intensos Que veríamos en My Hero Academia Sería cuando Endeavor Llegara a enterarse Que su hijo Touya Aún sigue vivo Y en este caso Es Davi Creo que es algo Que se nos ha estado reservando Por mucho tiempo Y si no lo vemos En la trama Sería terrible Aunque algo que si es posible Es que Endeavor Se entere Y momentos después Muera Así es Después de saber la verdad Posiblemente pueda morir Y esa también Es una posibilidad latente Pasamos con la pregunta Número 7 Del El suscriptor 23 Y nos dice La integrante De la Spushy Cat Ragdoll Así se escribe Exactamente Sabría la situación De All Might Con su don Para mirar debilidades No sé si me hice entender Bueno como ya sabemos El quirk de Ragdoll Es el de búsqueda Efectivamente Tiene la capacidad De localizar a 100 personas Y además de conocer Su ubicación También es posible Que conozca sus debilidades Y creo que sí Si de alguna manera Ragdoll Incluyó a All Might En su quirk de búsqueda Alguna vez Por simple curiosidad Creo que claramente Pudo darse cuenta De su debilidad Y saber la condición En la que se encontraba All Might En ese momento Aunque es muy obvio Que al saber Que su máximo héroe Se encuentra en estas condiciones Guardaría el secreto Para que esto no se difundiera Ya que sería Un duro golpe A la sociedad Aunque también está La posibilidad De que por el mismo respeto A All Might No haya decidido Indagar en sus debilidades Creo que sí tenía La capacidad Para saber sus debilidades Pero también depende De ella Si lo hizo o no Y si lo hizo De alguna forma Y pienso que guardó El secreto totalmente Pasamos con la pregunta Número 8 Que es de Ana Asmat Y pregunta ¿Creen que Shigaraki Tenga un plan Ya que en el manga Se ve algo confiado? Y bueno Voy a decir algo Que de hecho En la review pasada No mencioné Que es en el momento En el que Endeavor y Shigaraki Están discutiendo Al respecto De las convicciones Vemos un extraño cambio En Shigaraki Empiezan a salir En una especie De rayas negras Además de que también Al parecer Electricidad O algo parecido Es decir Estamos viendo A Shigaraki Sufrir una transformación ¿Qué es lo que podría ocurrir En este caso? La verdad es que No tengo la menor idea Hay muchísimas cosas Que pueden ocurrir Pero debido al contexto Creo que es un aumento Del poder de Shigaraki Obviamente es muy raro Porque en este momento El Razer Head Lo está observando Por lo que no tendría Por qué sacar Un Quirk adicional Al menos a mi parecer Sabemos que lo único Con lo que puede contar Es su fuerza física Una posibilidad Sería un aumento Más de fuerza física Pero lo vería Muy extraño En este momento Ya que sabemos Que su fuerza física De por sí Ya era muy elevada Otra posibilidad Sería que de alguna manera Lograra neutralizar El borrado De Razer Head Pero si vería Esta situación Muy loca Aún así Está muy claro Que en el próximo episodio Se viene un power up Para Shigaraki Y bueno Los héroes La van a tener Muy complicada Para enfrentar A este villano Pero espero Que se justifiquen Muy bien De dónde Está saliendo Este poder Porque si Lo voy a ver Muy raro Que empiece a sacar Quirk nuevamente Incluso aunque Razer Head Lo esté observando Pero bueno Pasamos con la pregunta Número 9 Que es de JK Geon Y nos dice ¿Cuál crees Que sería El power up De Uraraka? A mí me gustaría Que descubriera Que su don Es en sí Gravedad Es decir Pueda quitarle Y aumentarla De ser así Como piensas Que podría usarlo La verdad Es que creo Que quedaría genial Este tipo De power up Para Uraraka Ya que en este momento Sabemos que puede Disminuir La gravedad De los objetos Y así Hacerlos flotar Pero posterior A esto Simplemente Puede quitar El efecto No es que Puede aumentar La gravedad De golpe Para los que Conocemos A varios personajes Que usan Este poder De gravedad Sabemos que son Realmente imponentes Así que creo Que una maximización Del quirk De Uraraka Sería muy interesante Y no sé Podría aumentar La gravedad En un campo De batalla Para así presionar A los que se encuentren Alrededor de ella Creo que esa sería Una interesante Potenciación Pero bueno Veremos si Uraraka Logra algo A futuro Y terminamos Con la pregunta Número 10 Que es de Peter Hero Z Y nos dice ¿Crees que veremos Un Boku no Hero Pero siendo Héroes profesionales? Y bueno Esta pregunta Es muy interesante Ya que sabemos Que el manga Se llama Boku no Hero Academia Lo que implica Que de una u otra forma La academia Debe estar relacionada En primera instancia Está muy claro Que podemos ver Los 3 años Que lleven Estos chicos Pero posteriormente Como lo mencionan Se convierten En héroes profesionales Que es lo que Podríamos ver La verdad es que Si me gustaría Ver al menos Un arco Donde se ve A Deku y los demás Ya siendo profesionales Lo que podríamos Relacionar con la academia Es que varios de ellos Se vuelvan maestros Es decir Que Deku decida Preparar a las próximas generaciones Al igual que lo han hecho Sus maestros Y sea así como La academia En este manga Siga estando vigente Pero bueno No creo que se desarrolle Mucho de la historia De Deku Como héroe profesional Ya que creo que Como dije Se va a separar Mucho de la parte De academia Aún así creo que Todavía queda mucho Manga por delante Chicos Y ya veremos Que es lo que ocurre A futuro Pero bueno Esta fue la última pregunta Y muchas gracias Por acompañarme En el video Espero les haya gustado Mucho y dejen su like Y antes de despedirme Quiero agradecer A los miembros Del canal Morningstar Alex Alvarado Ricardo Gabriel Robert Rodrik Calelicio Zinerillo Toga Jimiko Alexander C Muchísimas gracias Por apoyar el canal Y ahora si Sin nada más Por añadir Adiós